¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Se siente súper súper diferente así hablando en español. Pero bueno, hoy he decidido hacer un vlog hablando en castellano porque ayer me puse a trabajar un poquito sobre mis vlogs, sobre lo que puedo hacer. Estuve mirando a los videos en YouTube de los videos de otros turcos sobre castellano, sobre la vida en España, sobre la cultura en España y tal. Y me he dado cuenta que sería interesante hacer un video así como una turca pero hablando en castellano. Lo había hecho una vez cuando fuimos a San Sebastián. Este video era en castellano y ahí estaba John ayudándome. Pero bueno, hoy voy a vloggear mi día en castellano. Ahora mismo estoy en Glorias. Mira. Son las siete, casi siete creo. Y estoy caminando a la playa porque ayer decidimos ir a la playa para nadar. Pero no estoy segura si mis amigas mis amigos también se han levantado porque creo que no. Creo que soy la única persona ahora mismo caminando a la playa. Pero bueno, vamos a ver. Y luego no tengo ningún plan. Así que un sábado en Barcelona. Y lo había olvidado decir. Por favor, si os gustan mis videos, mis vlogs, lo que estoy haciendo en general, no olvidéis suscribir, comentar y dar unos likes para mi video. Y ahora mismo no tengo mascarilla. Porque como veis, no hay nadie. Estoy caminando sola. Pero bueno, si hay más gente en la playa, voy a poner mi mascarilla. Ya lo tengo aquí en mi bolso. Mi mochila. No hay nadie. Entonces he venido a la playa, he caminado un poco, no había tanta gente pero ahora son las ocho, ocho y media más o menos y hay bastante gente. Pues bueno he caminado un poco y luego he encontrado este sitio que normalmente es un chiringuito y se come y se bebe pero ahora se convirtió como en un lugar de ejercicios, yoga y bueno hay gente que está haciendo yoga y aquí he hecho media hora de HIIT SESSION. Bien estoy sudando, Tuano acá ha venido y estamos esperando para los otros que vienen, se han levantado creo y vamos a nadar. Pues empezar al día, no? Me encanta. La primera vez de este año. La primera vez. Hola Tuana, buenos días. Vale, ya he puesto la mascarilla, porque ahora hay mucha gente. Pues sí, nadamos un poquito y luego la policía vino a la playa y nos echaron de ahí. Y ahora mismo estoy caminando a casa, pero he cambiado mi ruta un poquito para ir a Balward, que es una, es muy famosa aquí, una panadería. Entonces he comprado pan, croissant, otro pan, un pan de olivas, un pan de frutas secas, un brioche con chocolate y un croissant para compartir con Anabella, que creo que todavía está durmiendo. No, había una cola tan larga, pero he esperado, porque merece. Ya son las diez, que normalmente ahora acaba el tiempo de hacer ejercicio. Y toda la gente tiene que ir a su casa. Pero bueno, creo que ya que es el último fin de semana con estos horarios, la gente está un poquito más relajada. Ya que me he levantado súper pronto hoy. Ahora tengo sueño, pero he bebido café, entonces no puedo dormir. Tengo sueño, pero no, no entiendo. Estoy intentando dormir un poco, pero creo que no voy a conseguir. Hace calor también, entonces no sé. Si no voy a practicar un poco de violín, porque el mañana, en el domingo, voy a hacer un pequeño concierto por Instagram, por directo. Y esto será para mi abuelo, que ha fallecido esta semana. Será como un regalo para él, porque él es lo que me ha comprado mi violín. Y él siempre me llevaba a los conciertos de orquestas, cada mes íbamos, cada mes. Cuando era pequeña, cuando tenía como 12, 13, 14 años, durante toda la escuela, cada mes íbamos a conciertos. Entonces creo que será un regalo adecuado para él. Un regalo bonito. Y ahora voy a practicar con mi profe de violín por Skype, bueno, por FaceTime. Y estar listo para mañana. Y luego voy a continuar el curso de Adobe que estoy haciendo por Udemy, que es una página con muchos cursos. Y estoy aprendiendo cómo usar el programa de Adobe Premiere Pro. Bueno, practicaron un poco de violín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias鞋 de Dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta mesita que es como una mesita de laptop para el suelo y para poner en la cama y lo estoy usando a tope porque me encanta trabajar en el balcón. Ahora cuando trabajo aquí me siento súper como productiva, pongo mis auriculares y como súper concentrada y además ahora hace mejor tiempo entonces ahora hay un poquito de viento. No sé si me podéis escuchar pero bueno aquí estoy editando mi vlog de mi cumpleaños. Justo ayer publiqué un vlog en turco, entonces no quiero esperar más para publicar el siguiente video y lo estoy editando ahora mismo. Creo que será un vlog bastante corto pero bueno vamos a ver y voy a tener hambre también. Ahora me siento un poquito como me siento aquí, un poquito vacío. Tenemos comida. No. 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 No.